Hay un pueblo en la provincia de Buenos Aires que todavía no sabe quién lo va a gobernar. Se trata de Roque Pérez. Es el pueblo donde nadie sabe quién ganó. Estamos en Roque Pérez, a 140 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Buenos Aires. Y vinimos hasta acá porque vos, como bien decías, es un lugar muy particular. Porque si bien se votó en todo el país el domingo, tuvimos una jornada electoral durante todo el día. Aquí todavía no se sabe quién es el intendente. Y la diferencia entre ser el intendente y ser el segundo es muy, muy chiquita. Es entre 8 y 9 votos. Así que por un lado está quien va a la reelección, que es Juan Carlos Chinchulín Gasparini, que es el intendente que ya lleva dos periodos consecutivos en la intendencia. Él es del frente de todos. Y por el otro lado, quien lo está desafiando, que es Juan María Juancho Cravero. Chinchulín dice que va ganando por 9 votos. Mientras tanto, Cravero le dice, ojo, que nosotros estamos 8 votos arriba. Es decir, es muy chiquita la discusión. La cuestión se centra en dos mesas de votación, que están muy cerquita de aquí, de la intendencia. Pero para que entiendan un poquito más cómo es este tema, preparamos este informe. A ver. Bueno, allí está, ¿eh? En Roque Pérez. Vamos a compartir la nota. Son dos los protagonistas de esta situación, con apenas, apenas unos votitos de diferencia. Aquí en Roque Pérez, el oficialismo dice que ganó la intendencia. La oposición, también que ganó. Pero la gente no sabe quién es el intendente electo. Por eso nosotros vinimos a tratar de descubrirlo. Chinchulín o Juancho, ¿quién ganó? Ya lo dijo todo. Bueno, eso lo tendrá que decir la, decidir la justicia electoral. Ah, no se sabe, me parece que no se sabe todavía. Vamos ahora a hablar con una de las dos partes en conflicto, el intendente de Roque Pérez, Juan Carlos Chinchulín Gasparini. Vamos a ver. Adelante. Chinchulín, ¿le tenemos que decir intendente o intendente electo? Intendente electo. ¿Por cuántos votos? Por 9 votos, que pueden ser 11. Al momento en el que se paró el conteo de los votos, ¿quién iba ganando? Faltaban dos meses, faltaban. ¿Y quién iba ganando? Nosotros. Estamos en la empresa constructora de Juan María Cravero, quien es el candidato de la oposición. Juancho, estuve recién con Chinchulín. Él dice que ganó. ¿Vos qué tenés para decir? Bueno, yo lo que tengo para decir es que tenemos que esperar el conteo final. Nosotros entendemos que con nuestros números estamos arriba, pero la diferencia es tan exigua para ambos lados que la realidad es que tenemos que esperar que la justicia decida cuando conté la cantidad de votos que tenemos cada uno, ¿no? El actual, vamos a hablar del actual, es Gasparini. ¿Y el electo? No lo sabemos. No, no sé, no puedo decir. Creo que hasta que no falle la junta electoral no se va a saber. Usted dice que se llegó al 100% del conteo de los votos. ¿Me lo puede ratificar? Sí, sí, al 100% de los votos, sí. Sí, no, no, el conteo está perfecto. Y cuando contaron todos los votos, ¿por cuántos votos ustedes estarían ganando? Estaríamos ganando por 9 votos. Por 9 votos con algunos votos recurridos que pueden ser 11. Juancho, Chinchulín dice que ganaron por 9 votos. Ustedes dicen que ganaron por 8 votos. ¿Cuál es la verdad? Bueno, nosotros creemos que la verdad es la nuestra. La realidad es que faltan 2 mesas escrutarse. Más allá de la diferencia que tengamos en el resto de las mesas. Que nosotros estamos pidiendo. Pero bueno, esas 2 mesas, ellos dicen que la suma de esa cantidad es mayor a la que suponemos nosotros. O a la que tenemos nosotros. Entonces suponen que son por 9 la diferencia. Son 2 mesas, ganamos en una cada uno. Esperemos ver los resultados finales. Y ahora, ¿ustedes salieron a festejar? Por supuesto. Salieron en una caravana. Sí, señor. ¿Y eso, de alguna manera, no es una provocación? No. Chinchulín ya hizo una caravana y festejó. ¿Ustedes festejaron? Nosotros festejamos en nuestro distrito, en nuestro comité, a nuestra manera. Sabíamos la realidad nacional y provincial, con lo cual lo hicimos mucho más tranquilos. Y por supuesto, respetando a la gente, porque la gente aún no sabe quién es el intendente electo de Roque Pérez. Antes de irnos, queríamos ver su pequeño museo, ¿puede ser? Sí. Chinchulín es como el cinturón del campeón. Sí. ¿Se lo quiere poner? Me lo hizo un paisano que hace dos más. El cinturón del campeón, ¿eh? Ahora hay que terminar de contar los votos, o no? Ya usted dice que no. Yo no tengo ninguna duda, porque esta es la verdad de porrido. Estoy muy, muy tranquilo, la verdad. A los subtenientes. Ese, pues sí. Firmado por Juan Domingo Perón. ¡Guau! Bueno, una buena pieza, ¿eh? Una buena pieza. Bueno, pues hay que guardarla, ¿eh? Esto solo con los votos, ¿no? Sí, sí. ¿Se gana acá? Sí, sí. Final abierto para estas elecciones aquí, en esta localidad de la provincia de Buenos Aires. Mientras a nivel nacional ya sabemos quién es el presidente electo, para el puesto de intendente de Roque Pérez todavía hay un vacío. Bueno, así estaban, ¿eh? Las dos campanas. Y, Dani, a ver, esto está abierto y van a tener que contar este uno por uno por los votos. El escrutinio definitivo es el que va a tener que definir esto. Van a estar atentos ahí, Chinchu y Juancho. Ahí está, sí, está Chinchu y Juancho que están muy atentos, están muy preparados para contar cada uno de los votos. Porque con un voto se puede definir el futuro de los cuatro años que les puede caber aquí atrás en la intendencia. Así que, más allá de la disputa entre Juancho y Chinchu, acá toda la localidad está muy expectante a ver qué va a pasar. Y van a tener que esperar entre 10 y 15 días, que es el tiempo en el que la justicia electoral va a ser el conteo definitivo. Así que hasta esa fecha no se van a tener más noticias. Pero a Chinchu se lo vio muy convencido. Estaba convencido, ¿eh? Sí, sí, sí. La cuestión tiene que ver con dos mesas. ¿Cuál es tu pálpito en la calle? Son dos mesas recurridas. Si se cuentan los votos de esa mesa, gana Chinchu. Y si no se cuentan, gana Juancho. ¿Entienden? Claro. Es así, es muy sencillo. Y bueno, pero se van a contar. ¿Tu pálpito podés adelantar algo por lo que sentiste en la calle y no? Mirá, la gente está muy confundida. Vas y le preguntás si no sabe bien. Pero mi pálpito está con Chinchu. ¿En serio? Pero porque te proyecta seguridad. Pero porque te proyecta esa certeza absoluta. No necesita contar. ¿Te gustó la espada de Perón? No, no me pregunte por qué. Es una cuestión de percepción. Sí, hay una polémica entre Lobos y Roque Pérez. Porque en Roque Pérez dicen que ahí nació Perón. En Lobos dicen que nació Perón en Lobos. Te mostró la espada, Chinchu. Mal, la última vez que saliste en Perú Central armaste un gran quilompo, no sé si te acordás, con Pergolini. Esperemos que no pase lo mismo con la sabotación final en Roque Pérez, ¿no? Esperemos que no se vuelva a repetir. Acá la gente está muy tranquila. Te digo que, bueno, hay gente en la calle, pero la mayoría está viendo TN Central. Así que está bastante vacío, por lo menos por acá atrás. El resto también esperando cuál va a ser el resultado de estos comicios.